¿Sabes qué yo llevo un rato mirándote? ¿Sabes qué bailar contigo hoy? ¿Sabes qué tu mirada y hasta bajan mando me? ¿Sabes qué el camino que yo voy? ¿Sabes qué le llevo un rato mirándote? ¿No voy a saltando voy a manda plan? ¿Sabes qué el camino que yo voy? ¿Sabes qué me está gustando más de lo normal? Todos mis sentidos van pidiendo más Este gato malo sin un apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito En la que te lida cuesta suave odio Para que te acorde si no estás conmigo Despacito, quiero descremátalos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y acceder a mi cuerpo y tu mamás grito Pelo verde a tu pelo que roce el turismo Que le selles a mi boca tus lugares favoritos Y como sobrepasar tu subas de peligro Hasta provocar tus gritos y esconderse a tu grito Despacito ¿Sabes qué le llevo un rato mirándote? Tengo que bailar contigo hoy ¿Sabes qué me está gustando? ¿Sabes qué me está gustando? ¡Oh! Sin un apuro, despacito, quiero estirar tu pelo despacito En aquel pelito acostas a odio, para que te acoques si no estás conmigo Despacito, quiero destemátalos despacito, sumar las paredes de tu laberinto Deje de haber putido un manuscrito Pelo del pelato, te lo quiero ser tu ritmo, que le selles a mi boca Tus lugares favoritos, y como sobrepasar tu subas de peligro Hasta provocar tus gritos, y el condener está por un grío Despacito Despacito Quiero estirar tu pelo despacito En aquel pelito acostas a odio, para que te acoques si no estás conmigo Despacito Quiero destemátalos despacito, sumar las paredes de tu laberinto Deje de haber putido un manuscrito Despacito Gracias por ver el video